En Kowloon, Kowloon es una ginebra escocesa, una de las particularidades que tiene Kowloon es que uno de los botánicos que lleva es manzana roja, manzana culvage, de Escocia. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un poco un cóctel distinto a lo que tiene la gente habitual, un poco desmarcarlos del típico jintonio. Empezamos cociendo la manzana roja, abrindo un par de cajitos, tres como mucho. Primero, si tenéis en drama, en drama, sin problema, una cucharadita de romero, y lo bajamos todo en la cocina. Una vez aquí, añadimos 5 centilitros de Kowloon. Un poco de flor de Saoko, para potenciar un poquito más el aroma floral, unos tres y medio, cuatro centilitros. Es que está el vaso caliente. Mediante exprimida, ya me he dejado el exprimidor, estamos utilizando la forma más clásica. Atención a un poquito el cítrico, que no quede tan dulce, tan empalagoso con la flor de Saoko. Atención a un poquito, añadimos hielo, añadimos hielo, añadimos hielo, añadimos hielo, agitamos. Aquí tendríamos dos opciones, echar todo el contenido directamente a la coctelera, lo único que vamos a encontrar son los trozos de manzana roja. A mí lo que me gusta es hacer un doble colador, van a encontrar precisamente el romero y la manzana roja tras la de aquí. Así que es más lento a la hora de servir. Y aquí, este turre que nos queda aquí, vamos a añadirle. Miren la cuchara, ahí está una puntita, para que al cliente se pueda encontrar un poquito el puré de manzana. Le añadimos hielo pilé. Agarramos con zumita de manzana. Y acabamos con un pequeño dash de licor de molas. Lentamente, para que haga un efecto visual. Muy, muy bonito. Acá ponemos que acabar decorando con una ramita de romero o directamente con el mismo gajo de la manzana que nos ha sobrado, en el borde de la copa. Siempre es importante poner removedor y pajita para que la gente se lo pueda, pues, acabar de remover todo. ¿Vale? El resultado es Apple Dream, que es un conto, pues, inspirado en Caurul, con unos toques de manzana.